Cumpleaños feliz, que deseamos todos, cumpleaños feliz. No solo en China hay futuro, no solo en casa hay amor, no solo existe una noche para pasarla en tu coche, no solo existe en el mundo una tan bonita flor, no solo baila la peppa cuando se arruina el canto. No solo en China hay futuro, no solo en Cuba hay amor, no solo existe en mi cuerpo un tan intenso dolor, no solo vive la muerte del miedo que yo le tenga, no solo vive mi suerte de lo que diga el Señor. No solo en Suiza hay dinero, no solo existe un ladrón, tan solo existe un cajero, tan solo habrá una ocasión. No solo en China hay futuro, no solo en casa hay amor, no solo hay luz en el cielo, no solo ciego hay color. También le gusta mi rumba, a la gorda leonor, que cuando baila se mueve, todo su alrededor. Y al que nos joda la fiesta, yo le dedico mi sueño, que dice que esta alegría es mi mejor compañía. Yo solo y loco solito, no voy ni loco al doctor, tan solo existe una flor y la dedico al montón. No solo en China hay futuro, no solo en Cuba hay amor, tan solo existe una noche para pasarla en tu coche. Un abrazo. Siempre fui loco. Bueno, ojalá sea breve el encuentro, pues ahí toma y que siga la lucha. Buena onda para siempre, vamos. Se los quiere. Buena onda para siempre, vamos. Buena onda para siempre. Buena onda para siempre. Buena onda para siempre. Gracias.